Entiendo que los canales realmente lo que necesitan es rating, pero me parece que muchas veces no miden como el impacto negativo que pueden tener en muchas mujeres. Definitivamente el modelaje para mí fue como una segunda, no sé si carrera, fue más como un hobby. Cuando yo ingreso a la universidad a estudiar mi carrera, yo soy abogada, antes que cualquier otra cosa soy abogada. Alterné mis cinco años de abogacía, siempre haciendo como cositas de modelaje. Cuando estaba en séptimo semestre de la universidad, decidí participar en Miss Colombia. Digamos que ahí en la preparación para hacer Miss Colombia, hacíamos como juegos de rol y siempre me tocaba a mí ser como la entrevistadora o la presentadora y como que todo el resto de mis compañeras me decían como, bueno, no, tú debes ser presentadora, te va súper bien, lo haces muy bien. Y digamos que como que de ahí nació ese gustico. Duró dos años presentando castings hasta que por fin se da la oportunidad de entrar a Caracol Televisión y digamos que en todo esto el modelaje continúa, pero siendo más como por el ladito, más de la mano. Bueno, esa experiencia fue fea, bastante mala. Yo realmente no la recomiendo porque pues entiendo que los canales realmente lo que necesitan es rating, pero me parece que muchas veces no miden como el impacto negativo que pueden tener en muchas mujeres que nos llegan a usar más que todo como un instrumento para lograr ese rating y para lograr lo que ellos quieren y no nos valoran realmente. Entonces digamos que para mí fue una experiencia muy negativa, pero como que nunca me quejo de las cosas malas que me han pasado porque esas cosas malas son las que me han impulsado a llegar hasta donde estoy ahora. Bueno, el cambio de apellido, mi apellido legal y bueno de familia de Saltaona es un apellido súper complicado. Siempre tuve problemas con él porque la gente no lo sabe escribir, cuando lo ven escrito no lo saben leer, no lo saben pronunciar y tuve un jefe que siempre me decía Silvana del Mar, Silvana del Mar y a mí me encantaba cuando él me decía Silvana del Mar y además amo surfear, amo la playa. Entonces yo decía como ese es el nombre perfecto para mí. Obviamente a mi familia pues no le pareció tan chistoso y tan gracioso el tema, es como que, o sea, ¿ahora quién eres? Como que mi hermano mayor me molesta todo el tiempo y me dice, ¿usted qué? ¿Nació un huevo? ¿Ahora la mujer de la playa? Pero pues nada, o sea, yo simplemente me río y es mi nombre artístico. No soy ni la primera persona que lo va a hacer, ni la última que lo va a hacer. Bueno, soltera llevo como ya más de seis meses, sola, solita, sola, o sea, sin pretendientes, sin nada, sin salir con nadie, sin conocer a nadie. Sí, obviamente al principio es duro, yo creo que la mayoría de seres humanos no nos gusta mucho la soledad, pero una vez que la conocemos, que nos relacionamos con ella, créeme que yo estoy enamorada de la soledad, la he pasado súper bien, estoy muy tranquila, estoy feliz y yo creo que eso no tiene precio. La verdad, en este momento, no lo sé, no lo sé. A ver, ¿cómo me veo? Me veo muy exitosa profesionalmente, me veo sí en pareja, creo que sí también me veo casada otra vez, no me veo mucho con hijos, pero pues uno nunca puede decir como que esta agua no beberé, porque, mira, se terminó no tomando el vaso completo y repite. Yo nunca he querido tener hijos y pues no creo que vaya a cambiar, o sea, yo ya tengo 35 años, todo el mundo me dice, no, eso por los años cambia esa mentalidad, pero pues yo sigo cumpliendo años, cumpliendo años, cumpliendo años, y no ha cambiado para nada esa idea ni esa perspectiva, y yo creo que voy a estar mucho más enfocada como en mi carrera y también como volviéndome un poco más solidaria, no sé si es una palabra, como bondadosa y ayudar muchísimo más a la gente. Yo les puedo decir, el único consejo es como que se rían, cuando les digan algo como que ríanse. Yo creo que nosotras ya somos de una generación de mujeres muy diferentes, somos ya una generación de mujeres que trabaja, que somos independientes, que somos nuestras propias proveedoras, y creo que también por eso nos ha cambiado ya mucho la mentalidad de lo que antes la sociedad le imponía a la mujer. Yo creo que todos esos paradigmas han cambiado muchísimo, y yo soy como que una fiel muestra de las mujeres de esta nueva generación, que somos como muy hechas para adelante, somos muy luchadoras, muy berragas, como decimos en Colombia, y ya no necesitamos realmente como un hombre para nada, en ningún sentido. Mi canal de YouTube lo dejé un poco parado, ya llevo como ocho meses en que no volvía a hacer contenido, porque pues obviamente estoy trabajando en el canal, en Telemundo, y ahí las jornadas de trabajo son muy largas, entonces no me quedaba tiempo, o sea, llegaba realmente a casa muy cansada, y lo que menos quería era grabar y editar. Ahorita que estoy trabajando desde casa en todo esto de la cuarentena, la gente me lo ha pedido muchísimo, que por favor vuelva a sacar capítulos nuevos en el canal de YouTube, entonces viene, viene una nueva temporada, es solo para Elma y Silvana del Mar. Ténganme un poquito de paciencia, que yo creo que por ahí de unas dos semanas voy a estar lanzando la nueva temporada, y bueno, seguir creciendo obviamente en el canal, llevo hasta ahora seis meses, o sea, nada, ni siquiera un año. La idea es seguir posicionándome ahí, crecer profesionalmente ahí, y bueno, vamos a ver qué nos trae la vida en ese crecimiento profesional.